40 días me bastan pa' levantar mi cosecha Cuando la semilla es fina, mucho mejor se aprovecha Por eso cada dos meses se cargan las avionetas Sistema sofisticado, lo más novedoso en riego Es el mi mejor empleado, que atiende el invernadero Un kilo de mis plantitas, te cuesta mucho dinero Le llaman la pelo de ángel, por cara y por efectiva Esta no carga cualquiera, solamente gente fina Y no es que yo tenga visión, pero esta si me fascina Yo soy muy ecologista, por eso cultivo plantas Me gusta ver como crecen y como verdean las matas No soy de ningún partido, pero lo verde me encanta Han dicho grandes doctores, que estas plantitas no dañan Que te relajan los nervios y tus tensiones se acaban También provoca apetito a la gente desganada Todo en exceso hace daño, no se les vaya a olvidar La pelo de ángel, señores, es para jefes no más Todo cerebro importante Debe estar siempre relaj Debe estar siempre relaj Cuando sonríes Te ves de lo más hermosa Estoy tan enamorado Que hasta enojada te veo preciosa Te quiero, te amo, mi amor Te adoro, te gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Disfruto cada segundo Que me la paso contigo Quisiera parar el tiempo Cuando a mi lado tú estás conmigo Te quiero, te amo, mi amor Te adoro, te gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Que bellos son los momentos Que me la paso a tu lado Todo es tan maravilloso Mas cuando beso tus lindos labios Te quiero, te quiero, te amo, mi amor Te adoro, te gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Eso es cierto, chiquilla Eso es cierto, chiquilla Estar contigo es la gloria Nomás con verte suspiro Te llevo dentro de mi alma Y si tú sufres, te quiero, te amo, mi amor Te adoro, te gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo No quiero verte jamás A mí ya no me interesas De lo que fuiste capaz Me duele y me da vergüenza No te puedo perdonar Te me das mucho ala Mientras tanto vivo solo Dándole vuelo a la hilachia Yo no me puedo amargar Mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá Nomás será una experiencia Si ya se fue, se murió Hasta nunca, vieja Verme triste No se te hizo Si entre me Verás de fiesta Grito por un mal amor Alguien que es mucho adoraba Salud por otro mejor Ojalá y llegue mañana Este sirvió pa' tres cosas Pa' nada, pa' nada y pa' nada Yo no me puedo amargar Mi vida sigue con fuerza Mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá Nomás será una experiencia Si ya se fue, se murió Hasta nunca, vieja Verme triste No se te hizo Siempre me Verás de fiesta Brito por un mal amor Alguien que es mucho adoraba Salud por otro mejor Ojalá y llegue mañana Este sirvió pa' tres cosas Pa' nada, pa' nada y pa' nada Es un hombre muy tranquilo Pero también muy valiente Anda moviendo sus kilos Trabajando al ciento veinte Con su gente y sus amigos Cada rato se amanece Escuchando sus corridos Y derrochando billetes Es nacido allá en Durango Tierra de grandes de historia Hombre muy enamorado Siempre trae distinta novia A quien lo mira rodeado Es un gente que lo apoya Todos muy bien arreglados De adelante a la moda Han querido darle muerte Pero se han equivocado Han tenido mala suerte Con el realo se han topado Es muy bravo el duragense No se las ha perdonado Así es que dos o tres veces Su pistola ha disparado Cuando los negocios crecen Los envidiosos nos faltan Cuidado con esa gente Son igual que el agua maiza Te traicionan Te traicionan de repente Ya ven como se largazan Hay que buscarle la frente Si ellos te buscan la espalda Yo no tengo quien me mande Yo trabajo por mi cuenta No me recorto con nadie Soy el jefe de mi empresa Y se van a no serraje Hay que repartir la merca Ya llegaron cuatro viajes Dos de polvo y dos de hierba Cristo, Cala, San Antonio Corpus, Hostil y Laredo Aquí andamos trabajando Aunque se enojen los buenos Soy Manuel, el de Durán Pa' servirles compañeros Seguiremos en contacto Aquí en Texas soy el bueno Creyente de Mar Verde Valiente de este niño Trabajador y alegre Que eso siempre lo ha sido Rodeado de mujeres Y de cuernos de chivo No tuvo mucha escuela Pero no le hizo falta Él vive a su manera Con eso sobra y basta Cuando su rifle truena Alguien en paz descansa Impone su respeto Dispara con destreza Con su pistola cuerno Bazuca o escopeta Su lujo sigue siendo El calibre 50 En el negocio experto Por eso es la cabeza Las leyes lo respetan Lo prefieren de amigo Lo cuidan en sus fiestas Despejan sus caminos Y coronan las vueltas Sin riesgos ni peligros Trae mucha gente al mando Mal vale andar seguro Les dice a sus comandos Este negocio es duro Hay que vivir peleando No hay de otra se los juro Se visten como quieren De nada se acomplejan Le sobran las mujeres Dice que son su dieta Gozar de los placeres Ha sido su receta Las más hermosas plebes Se bañan en su alberca Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Ya que el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado De pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertito Que ya lo han de estar velando La banda estaba tocando Cuando llegó un mensajero Señores, pare la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una mentra y adoro Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo Se destaparon ochenta Por culpa del pistolero Ya es mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y el que buscaba ni el cuenta Prepárate mi amor Porque esta noche Te tengo preparada Una sorpresa Que vas a recordar toda la vida No vas a creer que yo soy tu pareja Así es que amor Ve guardando energía Porque esta noche Vas a tener fiesta Prepárate mi amor Porque esta noche Tú vas a conocer Amor del bueno Olvídate de lo que ya conoces En esta noche Habrá varios estrenos Sabrás lo que es amar Y ser amado También sabrás Lo que es viajar sin frenos Te tengo tantas cosas preparadas Ay chiquilla No te la vas a acabar Si tú supieras Lo que estoy pensando Pensarías Que yo soy un animal Tu belleza Me inspira tantas cosas Y tú te mereces Esto y mucho más Yeah Prepárate mi amor Porque esta noche Será la mejor noche De tu vida La fuerza del amor Hace milagros Y tú y yo Nos amamos Sin medida Por eso Quiero hacerte Este regalo La gran noche Que a nadie Se le olvida Te tengo tantas cosas preparadas Te tengo tantas cosas preparadas Ay chiquilla No te la vas a acabar Si tú supieras Si tú supieras Lo que estoy pensando Pensarías Que yo soy un animal Tu belleza Me inspira tantas cosas Y tú te mereces Esto y mucho más Yeah Ritmo Navideño Pero con mucho sabor Los zucanes De Tijuana Que se le primó Ya está aquí La noche buena Ya está aquí La Navidad Dice adiós El año viejo Porque el nuevo Ya vendrá No queremos caras tristes Este ritmo está gozal Santa Claus Les trae regalos A todos Los niños buenos Y a los que Se portan mal Santa Claus No quiere ver Bailen todos Como puedan Este ritmo Navideño Si estás con tus padres Feliz Navidad Si estás con tus hijos Feliz Navidad Si estás con tus tíos Feliz Navidad Si estás con tus primos Feliz Navidad Si estás con tus primos O esposa Feliz Navidad Si estás con tu abuela O abuelo Feliz Navidad Si estás con tu hermano O hermana Feliz Navidad Si estás con tu novia O novio Feliz Navidad Si estás con amigos O amigas Feliz Navidad Donde quiera que estés Como quiera que estés Feliz Navidad Y a todos Y a todos los tocacillos Feliz Navidad Y ahora queremos un grito Pero con espíritu navideño Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Ya saben que yo no juego con fama de maldito Por así no saben, yo soy el papá de los pollitos La plaza me pertenece, mientras viva yo decido Quiere que se veta, se muere, si no se arregla conmigo Yo no respeto ni ven, menos mí, muero de chivo Ya saben que soy el que te gusta y que conmigo no puedes Hasta que me respeten, porque he asombrado mis cleves Con una clave se activa, y eso sí, pecan de cruel Sigo reclutando gente, mi negocio lo aderita El estado sinaloeste, es el que más participa Calixto y tierra caliente, Nayarit y Tamaulipa Tengo los nervios de acero, de excelencia, de familia A la madre le tengo miedo, me crea el estilo sicilian Por eso en cualquier terreno, mi carnetero, uno pa' arriba Ya saben que soy el que te gusta y que no soy tan mansito Más vale que me respeten, porque los traigo fuertitos Y les recuerdo que soy, el papá de los pollitos El estado de Nayarit, tú que me viste nacer Hoy me encuentro en California, mi negocio han de saber De dólares gano pacas y trabajo un día de ver Mi nombre ya lo conocen, aquí en China y donde quiera Yo soy amigo de ustedes, mi escuela es mi compañera Nunca se me acaba el parque, siempre traigo natalera El sueño me tiene miedo, me amanezco y no me da El vino no me borracha, mis compas están igual Será porque pellizcamos todos el mismo animal En los salones de baile, siempre se lo encontrarán Con amigos y mujeres, tomando puro collar Que traigan otra de ready, pa' bajar el animal En mi troca, nuevecita, yo me paseo muy tranquilo Y la mujer que me gusta, siempre la traigo conmigo Además dos o tres compas, listos para cualquier ruido No soy grande de tamaño, pero ya dice el refrán No hay chapo que no sea bravo, si lo quieren comprobar Ahí traigo un cuerno de chivo, con ansias de disparar Me dedico al negocio prohibido No me gusta mentir y soy sincero Con fronquilo y a veces de a dos Y los voy vendiendo como bueno Además soy mi mismo patrón Compro y vendo cada vez que quiero Los empleados de los grandes jefes Son los que hacen todo el movimiento Y disparan con una migaja Cuando de millones ganan cientos El patrón gastan dos y la lana Y uno es el que se la anda partiendo Yo por eso mejor ando solo Así gano mucho mas dinero Tengo servicio hasta domicilio Para que el cliente no ponga peros Así debe de ser el comercio Ya lo sabe verdad compañero Por ahí no dicen los poquiteros Nos apodan el cariño del diáquilo Pero gracias a todos nosotros Los de arriba han sobresalido Nadie te compra una tonelada Pa' poderse a tomar con amigos Mucha gente critica mi vida Porque tira abajo contra la ley Dicen que gano dinero sucio No lo niego eso lo sé muy bien Pero el dinero aunque esté muy sucio Quita el hambre a la lisa en lo bien La pobreza ni en sí no es bonita Por eso hay que trabajar señores No se asusten por lo que ando haciendo En el mundo hay cosas mucho peores Se me ocupa de mar en Canal Vip Y al final cuantos ojos le pones Son valientes muy valientes Y no se andan por las ramas A cualquiera le hacen frente Son expertos con las armas Donde quiera tienen gente La familia pichuacana Siguen duro trabajando No hay poder que los detenga Si lo siguen provocando Pagarán las consecuencias Ya les han dejado claro Que sus plazas se respetan Ranchos, pueblos y ciudades Cierro y playas pichuacanas Son terrenos principales De la familia pesada No se metan sin la clave Porque rugirán petrallas El estado trae las llaves La familia pichuacana Detuvieron a trescientos En los Estados Unidos Lo que no sabe el gobierno Eso ya lo repusimos Reclutamos a seiscientos Para estar más protegidos Somos gente que trabaja Y nos rifamos la vida Si el gobierno nos ataca Respondemos la ofensiva Desafiamos la calaca Por el bien de la familia Mis respetos para las leyes Pero ya nos enfadamos Somos de sangre caliente Y de nadie nos dejamos Agredimos al que agrede Y a los buenos respetamos Somos de la M&M Cien por ciento Michoacanos Tienes algo inalcanzable Ya lo sé Ya lo sé Pero no entiendo Si un deseo por tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente con chambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Como dice Venga puerta Eres mi amor platónico Eres la pura vida Gracias Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Chiquita Así estás de profunda O quieres beso Beso, beso La verdad Como deseo Estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más Con esos tengo Que no que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente con chambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Venga Flaida Delgar Una fuerte Eres mi amor platónico Eso es todo tu vida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía